Si has perdido un ser querido No te lamente si no está contigo Porque él ha partido primero Y ha ido al cielo que es su destino Y tú no te entristezcas más Si no vive a tu lado Porque ella lo está haciendo Gozando desde lo alto Saltando las praderas Acariciando a las fieras Presiguiendo a las mariposas Haciendo ramos de ama volar Saltando las praderas Acariciando a las fieras Presiguiendo a las mariposas Haciendo ramos de ama volar Espérame en el cielo Que pronto saldré a tu encuentro Mi mirada está en el cielo Con ansia espero el arrebatamiento Espérame en el cielo Y allí Dios infulará toda la lágrima De los ojos te ha hecho Pronto nos veremos Y allí nos abrazaremos Espérame en el cielo Que pronto estaremos Y allí nos abrazaremos Saltando las praderas Saltando las praderas Acariciando a las fieras Presiguiendo a las mariposas Haciendo ramos de ama volar Saltando las praderas Acariciando a las fieras Persiguiendo a las mariposas Haciendo ramos de ama volar Espérame en el cielo Haciendo ramos de ama volar Espérame en el cielo Espérame en el cielo Y allí nos abrazaremos